Alabemos al Santísimo Sacramento del Altar Y que realmente vean en nuestro rostro una transfiguración, muchas personas que quedan en sus casas en este momento, sin embargo nosotros estamos aquí orando, pidiéndole al Señor que se manifieste su poder, y eso mis queridos hermanos y hermanas se tiene que notar. Tenemos que transfigurarnos también, ofrecamos este misterio entonces a Dios para que nos permita transfigurarnos en cada momento y que podamos dar testimonio de lo que creemos, de lo que cantamos, de lo que rezamos y lo que hemos venido haciendo en esta procesión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En los cielos, y en la tierra, aquí en todo lugar.